Sorteo premio ahorro de Caja Libertad 2006. Ahorra en Caja Libertad y participa en la rifa mensual de más de 120 premios, incluyendo dos automóviles último modelo. Ahorra, la suerte está en tus manos. Recuerda, tu ahorro a la vista ahora se llama Libercuenta. Caja Libertad, seguridad y liderazgo financiero. Permiso S-00155-2006.